allá vamos a cocinar a ver si alcanzan a ver este paisaje tremendo donde los traje patagonia argentina vamos a hacer un vacío con algunas anchuras y miren lo que es esto por favor bueno acá estamos con una parrilla de rm acá en el lago espectacular haciendo un vacío recién largamos así que tenemos para un rato hay que echarle leña y demás así que bueno vamos con la entradita y después vamos con el vacío después de cuatro horas acá tenemos en este paraíso la parrilla rm para ustedes